Trae a Paulino y a Manchitas Paulino lo tiene desde bebé y Manchitas lo acaba de comprar en el zoológico, ¿verdad? Vamos, da vueltas Vamos, da vueltas Vamos a ver, pirata Con su telescopio A ver, pirata, vean su telescopio Tiene que cerrar el ojo, papá Vamos, da vueltas Hola, ¿dónde vas? Se regresa a la escuela después de dos años casi A continuación, veremos el baile de Lazy Town Dirigido por Isabelita y ya los formó Baila, linda Dale, tía, perrucuencita Baila, baila Y seguí fumiendo Vamos, da vueltas Vamos, da vueltas La manchana ¿Qué vive Tiro, verdad? Miau, mamá, miau A ver ¿La quiera borrar? Qué bonito ¿La quiera borrar? ¿La quiera borrar? ¿La quiera borrar? ¿La quiera borrar? ¿Tienes que yo soy mamá? Mamá 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 ¿Aquí está, Belita? Es que mientras Tienes que usar nada más uno Mira, pinta de escuela Así se ve Ay, ay, cuidado Santi, ¿ya llegó? Santi Ayala, vamos Mamá Vamos a ver qué dibujo Mira Aquí es este dibujo Me voy a enseñar mi dibujo El azul es Sofi Y el de rosa soy Joye Y el de naranja es mi maestra Mi mamá le cuela Ella está el solecito Ella está el nubecito Y aquí Está el pato Ay ¿Qué te regaló el papá? ¿Un unicornio de globo? Ay, qué bonita Hola Hoy fui a la escuela muy feliz Y le deseé a mi escuela y lloran el pantalón Este dolorito Un monito Entonces Fuerte Lo que me hizo Mi corazón fuerte Y yo estaba pasando Guau Adiós Adiós Niña Niña ¿Qué posiciones son esas De andar viendo el iPad? Guau Quéends Lasह Estú Ú marca Estú Una Que ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo, bonita? Una pariposa Un sanguí de pariposa ¿Qué le pusiste a tu pan? A mi pan le puse... Se parece como... Crema de... Cacahuate Crema de cacahuate y... Es una pariposa Y manzana... ¡Oh! Sí, manzana Cuidado Vete a comer ella, muy rico Viene llegando de la escuela, ¿verdad mi amor? Y tiene mucha hambre, dice Sí Y ayer le compramos... Fue ayer, ¿verdad? Sí Su poli... Micro Poli, micro Viene todo esto, mía Aquí mete la maletita ¡Ay! Y baño, ¿verdad? Sí Aquí muevo esto ¡Ay! 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 3 y... Bim, bam, biribiri, bam Es lo que yo canto cuando bailo, 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 bailo Bim bam, birbiribam, no tiene sentido, ¿qué más da? Vamos a bailar cantando, es divertido bailar así Ahora ven, ven, canta así, una vuelta y aplaudimos juntos, juntos, juntos ¡Gracias por ver el video!